El amor es un camino que nos lleva a la locura. Tres hombres, tres historias, tres amores distintos. Una sola familia. ¿Será que podemos vivir sin mujeres? Mi abuelo, mi papá y yo. ¿Qué le va a hacer a mi muchachito? Mosquita, lo corra, que es peor, papi. Que los hará gozar. Cuidado, mami. Te voy a bailarín. Te voy a poner el pein. Los hará reír. ¿Ves a gustar el peor? ¿El chicharrón? ¿Ves a gustarlo? Se puso a comer como un desfondado, papi. Y hasta llorar. Me voy en tres días. ¿Qué? Miguel Baroni. ¿Usted se cree fracasada? No, señor. Soy un incomprendido que es distinto. Patricia Hércule. Descubrí que ya no lo quiero. Jaime Barbini. Me caso en una semana. Juan Fernando Sánchez. Juan Fernando Sánchez. Papá, nos casamos. María Elena Berin. Que los hombres perfectos solamente viven en la imaginación de las mujeres. Mi abuelo, mi papá y yo. Yo no entiendo por qué a las mujeres no les gusta el fútbol. Y vea por qué un colombiano... ¡Oscar mío, no corran, que es peor! ¡Oscar mío! ...no se arrugan de nada. Familia, buenas noches. Usted tiene que ponerse a hacer algo porque yo, vagos en esta casa, no pienso mantener. Sala 13, domingo, 10 p.m. Juntos somos más que 13. ...